saludos saludos amigos de la huertina verde hidropónica cómo anda cómo andan haciéndoles un vídeo de nuestro sistema nft esto es que el portugal en esta mesa tenemos una producción de 160 plantas y bueno vamos a proceder a cosechar pimientos rojos pimientos hidropónicos y bueno aprovechamos para hacerles este videito y nada más la que el portuguesa que les parece en el sistema nft los chiles habaneros ya por doquier chile habanero por acá chile habanero por allá las plantas están floreciendo pero lo que venimos a hacer el día de hoy es 23 por el pimiento que está detrás de la hoja de nada más hasta parece una cereza gigante no ese color pimiento colorado pimiento rojo y más atrás más pimiento entonces ya es tiempo este ya ya es tiempo la idea es cosecharlos en cuanto puedes cosecharlos en cuanto ya empiezan a cambiar una tonalidad un poquito rojita o sea el chile aún es verde pero éste se da un tono rojito entonces ya los puedes cosechar aquí tenemos pimiento rojo y también hemos estado cosechando pimiento amarillo entonces sé que se vieron dos por allá pero no solamente tenemos dos miren ahí hay otro y arriba vamos a ver por acá estamos por acá y ahí hay un tercero tenemos qué bonito entonces uno dos y tres tres pimientos hay así nada más que chulada está la toma esté listos listos ya la planta sigue produciendo aquí tenemos otro pequeño y por acá tenemos este más más pimientos vean esto qué hermosura hemos comido bastantes pimientos gracias a dios en la parte de abajo tenemos otros pimientos por acá este chile no solamente chile habanero este tipo de chilito que le conocemos en jalisco como chile pájaro también miren ahí está el chilito pájaro y todas estas plantas que ven aquí arriba que están tutoradas son de chile pájaro también nos pusimos a sembrar muchas semillas de chile porque nos gustan mucho las conservas las hacemos con aceite de oliva especias ajo este y zanahoria cebolla quedan súper ricas las tenemos ahí bastante tiempo así es que bueno antes de que venga el periodo de huracanes nos vamos a hacer de nuestra buena buena dotación de conservas pero mira nada más qué belleza aquí en la parte central tenemos está soy pachoy aquí está el pachoy tiene qué bonitas y el taz soy es esta de acá esta que es la espinaca china entonces súper bien las plantas van muy bien los pimientos siguen desarrollándose acá hay otra planta de chile habanero en el chile habanerito ahí están chiles habaneros vamos a darle la vuelta aquí está distribuyéndose los canales tuvimos una una plaga de araña roja que es bravísima para los chiles y esto que ven aquí es azufre en polvo entonces esto es lo único que que elimina la araña roja le podemos echar jaboncito pero no se muere es muy potente entonces este aquí agregamos lo que es el azufre esto no es no es dañino para la planta no hay ningún problema en utilizarlo se espolvorea nada más con cuidado pero vean si nos podemos acercar no sé si se alcance a ver la toma pero por ahí se ve unos unos pequeños pequeños puntitos rojos no sé si se noten pero una tela arañita y puntitos rojos bueno esa es la araña roja y mata completamente la planta empieza a ver una decoloración amarillenta en las hojas esté muy característica con pequeña manchita y poco a poco va secándose la planta así es que bueno ya ahí controlamos controlan miran aquí se ve lo que hacen las hojas aquí estamos a ver este de aquí este tipo de coloración muy característica de la araña roja y nos dice ya llegué no entonces hay que pararlo antes de que nos nos ataque completamente todo el cultivo pero no todo lo demás está está sano este aquí tenemos más chiles en esta parte aquí ya hay desarrollo de chile pájaro que ese es el que tardó más casi un poquito más de cinco meses tardó bastante esta planta la sembramos en el 18 de octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril seis meses esta plantita pero ya está dando y bueno esperamos que estén muy ricos por acá tenemos también chile este parece chile serrano este chile serrano en aquí lo ven al lado izquierdo y el chile pájaro este nace hacia arriba las puntitas son hacia arriba este acá hay más pimientos acá están los pimientos pintos por aquí pimientos por acá este y acá tenemos más habaneros vamos a ver los habaneros vean 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 los habaneros por aquí están los habaneros habaneros por aquí yo no se está poniendo naranja miren acá está ahí está el color naranja ya está dándose un toque naranja acá arriba y otro chile habanero naranja ahí se ve perfecto está no pues muy bien y acá tenemos chiltepín chiltepín bolita ya cuando ganan ahorita ya están picantes este agarran un tono rojito también súper deliciosos a diferencia de chile habanero este chile chiltepín es una explosión de picor cuando lo muerdes muy perfumado pero su picor dura aproximadamente pues no se han medido bien el tiempo pero si es como un minuto el picor y baja a diferencia del chile habanero que si es una explosión de sabor muy fuerte y que el picante es más intenso y que dura muchísimo más tiempo entonces estos estos chiles chiltepín son muy deliciosos sobre todo para las personas que les gusta enchilarse pero no desmedidamente no para eso tenemos el chile habanero aquí en en méxico por supuesto que hay otros chiles súper picantes en el mundo como el carolina reaper este que es ya palabras mayores como el joloquia etcétera etcétera no hay bastantes pero bueno aquí en méxico chile habanero pues así la producción este la hoja de de que el portuguesa está enorme está muy grande en esto ya está grande ya sobrepasó el tamaño de mi mano fácil están muy grandes la hoja de que el portuguesa entonces bueno aquí está todo esto hace tiempo es un vídeo viendo las plantas de chiles y esto ya esto ya se descontroló ya está bastante grande la jungla aquí la temporada de huracanes es en septiembre de manera que bueno aprovechamos para poder producir todos estos chiles comer todas las que el posibles se pueden también cosechar y y llevar al freezer la que aunque no es igual como una ensalada fresca pero la puedes este picar la congela si haces tus batidos verdes inclusive estos tallos estos tallos mi esposo los utiliza los lo que son los tallos en ensaladas este más bien en caldos en caldos bien picaditos es como que sería como el ejote y también lo puedes este licuar también completamente entonces es muy rico lo puedes hacer con huevo picado este mezcladito en cualquier guiso este con con col puedes picar col puedes picar estos guisitos este y le agregas ya tu guiso favorito le puedes agregar pollo un pimiento rojo o amarillo y no ya te queda súper súper bien bueno pues ahí está el proyecto ahí está la toma del cultivo y así es como estamos aquí este pues dando este bueno a conocer cómo está el sistema nft bueno amigos reciban saludos mandamos un abrazo desde la huertina verde están en contacto denle su like suscríbanse y bueno ahí estamos al pendiente a mí nada más de esta jungla ya de plano ya no parece esto un sistema nft ya parece una selva saludos amigos saludos desde la huertina verde